Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Porque es impresionante la vista desde aquí, ¿verdad? Da mucho miedo, ¿vale? Pero os agradezco muchísimo. Así que, y os quería darme la gracia, ¿vale? Porque es un día complicado, es jueves, todos estamos cansados, venimos de trabajar, de hecho, con mis compañeros que están ahí al fondo, ¿no? Hace un rato, pues, yo me he despidido de lo de ellos diciendo que soy Leticia Catalán y ahora me han visto como cita de luna y hasta me he cambiado de ropa y todo para hacer el cambio. Pero claro, ¿qué ha pasado en ese cambio? Pues que entre medias me he roto las medias, o sea, me he roto las medias. Pero yo soy ingeniera y muy preparada tenía unas de vacas, ¿vale? En el bolso. Pero también me he roto una uña, ¿eh? Con lo cual también se me han roto esas. Pero no pasa nada, el Cervacar, ¿verdad que pa? Como el otro día en la presentación, no pasa nada. Y corte inglés. Salgo corriendo y, bueno, aquí en el corte inglés ya le he estado muy lejos. Digo, de camino seguro que hay algo. En el OISO. He llegado y le he dicho a una chica, por favor, por favor, atiéndeme que necesito unas medias. Y muy rápida me las ha vendido, me las ha propuesto y digo, ahora, aquí está. Y yo venía corriendo y pensando, jolín, es que nada sale como planeas. Nada sale como planeas. Porque claro, a mí me hubiera gustado la presentación, mi primera novela, tener todo el tiempo en el mundo, arreglarme, estar estupenda, sin las ojeras, sin dormir, porque también estamos hasta arriba de trabajo, mentira, vida normal. Pero no, las cosas no salen como planeas. Oye, y qué casualidad, es que a mi protagonista tampoco. Es que no, no sale la pobre de una y ya está metida en otra. Y un poco venía reflexionándose sobre eso. Es que por mucho que nos empeñamos en planificar la vida, en ser controladores, sin que todo sea cuadriculado, no, nunca pasa eso. ¿Vale? Y eso es lo que os quería contar, que igual que a mi protagonista, pues veo que a mí me pasa lo mismo. Así que nada, bienvenidos, muchas gracias. Hablando de alma, hablando de corazón, hablando de, vamos a hablar de maldiciones. ¿Qué cree en maldiciones? Pues Sara Macri tampoco, que es la protagonista. Pero antes de hablar de Sara, quiero contaros de dónde viene la maldición, el origen. Y para ello le voy a pedir a una de las escritoras de romántica del panorama nacional más importante en histórica, ganadora del, bueno, finalista de vergada de hace unos años, tiene novelas tan estupendas como Bajo las estrellas, bueno, ahora me he quedado en la coma. Tu nombre, el traslut, y con la otra, ¿qué se dice? Se me queda una. Acordes de seda. Acordes de seda. Yo le envidio los nombres de sus novelas, porque son absolutamente maravillosos. Entonces, os doy un aplauso, porque Ana me va a ayudar a leer el prólogo de la novela. La hacemos ya a dos minutos, esto con los tubos. Oye, que sepáis que para mí es un sueño leer el prólogo con Ana. Aparte, fue Ana, es mi lector a cero, y me ayudó mucho, me ha ayudado desde el principio, que decidí, vamos, me me fiel esto, y bueno, para mí es un honor tenerla aquí conmigo. No, no me fíjate, no me vas a hacer nada. Bueno, prólogo. Albalud, Granada, 1898. El día amaneció tan negro y desolado como el corazón de la vieja que vivía en la oscuridad de las cuevas. Solo el odio le daba en su interior, solo la desesperación tenía cada gota de su sangre, solo un pensamiento le daba fuerzas para seguir viviendo, venganza. Pero ahora su momento había llegado, por fin se haría justicia y obtendría la definitiva liberación de su alma. El día amaneció tan frío y gris como el corazón de la novia que estaba arrodillada delante y frente al altar. Había sacrificado mucho por estar allí y sin embargo tenía un mal presentimiento. Esa tormenta no era un buen augurio. Sabía que el hombre que estaba a su lado no la amaba y que jamás lo haría, pero eso no era un problema. En unos minutos se convertiría en la nueva marquesa de Monteja y cumpliría por fin su sueño. Aunque tuviera que pudrirse junto a ese demente, merecería la pena. Sus futuros hijos heredarían uno de los títulos más ilustres de la nobleza española. ¿Por qué sentía entonces esa angustia que casi le impedía respirar? El día amaneció tan triste y vacío como el corazón del novio que había tenido que emborracharse para soportar aquel martirio. Nada sabía de la mujer que tenía a su lado. Nada le importaba. Su mente sólo era capaz de recordar el maravilloso momento vivido en aquella capilla cinco años atrás, el mismo día en que su alma había muerto. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras del casamiento, un remámpago irrumpió a la iglesia. Todos los aquí presentes aguantaban la respiración. Era una señal. Alguien en el más allá no estaba conforme con esa boda y todos creían saber quién era. Pero ni el mejor de los agúspices hubiera podido presagiar lo que ocurrió aquel patético día. Acompañadas de un ensordecedor trueno se abrieron de palenuar las puertas de la iglesia y un grito del cagador surgió de la garganta del ser que acababa de romper el suelo sagrado. Joaquín Luján como salida del mismísimo infierno una mujer de avanzada edad cubierta de aracos y con el pelo completamente embarañado arrastraba sus pasos por la alfombra que unos instantes antes recorrió la comitiva anunciada. Su dedo afectado por la artrosis apuntaba al novio en alemán acusatorio. Estaba su fe y olía mal pero lo que de verdad derró a los espectadores fue sin duda su mirada. Quedaron petrificados al ver en sus ojos el odio enajenado de aquella medusa que había perdido la cabeza hacía ya cinco años. Maldito cobarde consentiste que tu familia matase a mi nieta no tuviste el valor de protegerla y tú te llamas hombre no mereces tener a tu lado a ninguna mujer. Nadie se movió para echarla allí a la vieja. El miedo se reflejaba en los rostros de los asistentes. Todos presagiaban que aquella macabra ceremonia no podía terminar bien. Albalud sé mi testigo eterno y recuerda estas palabras en la memoria de tus gentes. Gritó girando sobre sí misma y levantando los brazos como si sus manos fuesen antenas que transmitiese su mensaje a los confines del pueblo. Yo te maldigo a ti Joaquín Luján y a toda tu descendencia la soledad será vuestra única compañía y las usurpadoras lo pagarán muy caro. Dijo esto último mirando fijamente a los ojos de la joven que atemorizada hacía girar la alianza recién escenada alrededor de su dedo. Después se guiñanando aquella mano temblorosa pronunció maldigo esta casa hasta el día en que ese anillo esté en las manos de la sangre de su legítima dueña y aquí mismo delante de todos un luján la convierte que es el monte jurando ante Dios amarga por el resto de los días. Entonces pintando sus rodillas en el suelo levantó los brazos al cielo en actitud suplicante y gritó Oh Dios todopoderoso aquí y ahora renuncio a ti para toda la eternidad juro entregarme a Satanás señor de los infiernos y accede a mi plegalla que mi maldición perdure a través de los tiempos y yo en pago le entregaré mi alma acepta este pacto este pacto Lucifer yo lo firmo con mi sangre. Con un rápido movimiento sacó una pala afilada y ante el espanto de la concurrencia puso fin a su vida. El torrente encarnado que salió de su cuello tiñó el suelo de color carmesí sin embargo el encarnado de marcar a fuego aquel drama en la memoria colectiva el horror que perduró en las leyendas del pueblo durante generaciones fue lo que ocurrió a continuación. Un rayo irrumpió en la iglesia destrozando la vidrera del altar mayor y fue a parar al extremo de la varilla que yacía todavía en la mar inerte de la vieja. Su cuerpo empezó a moverse convulsionado por la descarga y un fuego que nacía de su interior quemó toda su piel. La visión resultaba espeluznante. Nadie se movió nadie habló pero en el pensamiento de todos no había dudas sobre lo que había pasado. Satanás acababa de aceptar el pacto. Salma, 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 es la protagonista de esta novela. Entonces, necesitaba un personaje que se metiera o se tuviera que enfrentar con una maldición y en el fondo todos en algún momento podemos mudar, podemos ver cosas raras y decir bueno, puede ser. Necesitaba un personaje completamente racional, completamente claro, controlador, una persona que tuviera muy claros sus objetivos, sus objetivos en la vida y que no se dejara engatuzar por nada ni por nadie y que fuera como si yo voy como un vírgula. Si esto yo voy allí pues por aquí tengo que ir. ¿Y por qué digo esto? Porque además me quedaba una persona que tuviera mucha energía a alguien con fuerza, a alguien con furor y en qué pensé. Yo tengo la suerte de tener muchas amigas que son así, que tienen una fuerza que todos los días se levantan con energía, con ganas, con ganas de comerse y mucho. Pero de todas ellas había una muy especial, una que se dedica a algo que a mí me parece maravilloso y es la investigación contra el cáncer. Y esta mía no es doctora, no es oncóloga, sino que lucha en la retaguardia, lucha en la logística. Es la que es la intestinadora que que hace posible, como dice luego en la novela, que cuando tengamos a alguien en la familia o los amigos que puedan tener una situación de esta, no tengan que escuchar a la de no hemos podido hacer nada. ¿Vale? Entonces, ruego un gran aplauso por favor, para mi amiga Judith Sendrá. Y me quedó en toda la documentación, la que me llevó a su empresa, la que me presentó a sus compañeros, todo lo que me sale en la novela existe, ¿vale? de hecho, bueno, existe tanto que la protagonista trabaja en una empresa que se llama Endor y Judith trabaja en una empresa que se llama Endor. y lo que quería era agradecer de la novela todo lo que me ha ayudado en las correcciones que me ha hecho y le pedí que participara hoy y me gustaría que ella os explicara por qué Sara es como es. ¿Vale? Y mucha gente, la gente que lo ha leído la recadilla dice, es que el personaje está muy mal definido porque no tiene sentido. Entonces, yo ahora digo que no está mal definido pero lo que quiero es que también de una persona que a lo mejor no está tan definida como la sociedad quisiera, ¿vale? Explique cómo puedes alguien que se dedica a tu trabajo dejar todo por un objetivo. ¿Vale? Entonces, un fuerte abrazo para Judith. Bueno, primero pedir disculpas porque si alguien esperaba al tibonazo de Sara, y luego felicitarte por esta novela que estoy disfrutando pero un montón. Me encanta cómo describes las cosas, me encanta cómo escribes y te aseguro que es que leo la novela con una sonrisa en la cara, de verdad, estoy leyendo en la cama y con una sonrisa en la cara de pensar que tú has escrito eso tan bonito. ¿Escribes? De una manera muy bonita. Yo no soy experta ni escritora ni escritora, ni editora, soy una rectora, una artista que no da la vida y estoy disfrutando mucho, la verdad. Felicidades. Y finalmente, gracias. Gracias por tratar a este tema que nos afecta a todos. Desgraciadamente, un tema tan familiar que de una manera buena nos afecta que es el cambio. Pero sobre todo, gracias, porque has mostrado a los que estamos en la retaguardia, que somos esas empresas pequeñitas, que no son las grandes empresas, las big partner, de las que hablas en la novela, que son las que se enriquecen, las que dan la cara, las que arriesgan mucho, pero ellas digamos que lo tienen todo más fácil, entre comillas. Detrás estamos estas pequeñas empresas que muchas veces de ellas, como Endor, están, las dirigen personas que son personas que se han metido ahí diciendo, oye, a mí me ha tocado este tema, me he pasado muy mal y quiero que acabe ya este problema, no quiero que haya más gente surgiendo. Y es real, lo que explicas en la novela es real, somos personas que estamos ahí, que invertimos nuestra vida ahí y trabajamos si no hay sueldo, no hay sueldo, o sea, todo lo que entre tiene que ir a la investigación contra el cáncer y esto es real. Y estas empresas estamos ahí pues siempre luchando por conseguir financiarlo, es nuestro mayor problema, conseguir dinero para seguir adelante con estos estudios que se necesitan millones de euros. Y ahí estamos luchando, buscando inversión, inversores, buscando otras maneras como sacar productos al mercado, que también sale en la novela, que tenemos productos en el mercado en cosmética, y lo que quiero decir es que detrás de las grandes empresas estamos gente que nuestro único objetivo no es enriquecernos con esto, sino encontrar la cura contra el ángel. Y mientras haya salas marcar luchando contra el ángel, podéis estar tranquilos, cualquier día saldrá la solución. Darán la cara a las grandes empresas, pero detrás de la recoguardia estarán estas pequeñas empresas con gente con un objetivo que es luchando contra el ángel. Así que muchas gracias de la novela vais a encontrar viajes, vais a encontrar cultura, vais a encontrar yo creo que es lo que nos podría gustar a todos, no esto de me voy a Atena, me lo paso estupendamente, me voy a Escambul, veo un montón de cosas, veo... Pero también en España vais a encontrar sitios maravillosos. Lo que os decía que este verano cuando... Bueno, ¿sabéis que la novela es...? Vamos a acertar, es de cero. Esta novela quedó finalista en el premio Titania, ¿vale? Que es una... Es de Dicenes Urano, que tenemos aquí a Patricia que me ha echado muchas manos en el todo de preparar esto, ¿vale? Entonces, esto, el premio se daba en septiembre, creo recordar, ¿no? En septiembre o octubre. Y claro, como siempre, en el último momento yo tenía que terminar la novela. Pero, casualidades, habíamos venido de vacaciones desde Almería y que pasábamos al ladito, al ladito de este cortijo. Un cortijo que yo, vamos, había visto en internet y me había recorrido el mapa y lo sabía, vamos, de pe a pa. Así que le convencí y quedan las tres de la tarde, ¿no? Las tres de la tarde nos presentamos allí al cortijo que está a 15 minutos de la nada, más o menos. Mi marido, el niño, y yo, llamando a la puerta con el timón al timbre y me dejaron el otro y dice, no, tenemos timbre, vale, al timbre. Y digo, ¿cómo empico yo esto? ¿Sabes? Porque, claro, yo pensaba que iba a ser un hotel después que puedes ir, puedes entrar, no, esto está cerrado, esto es para visitas súper exclusivas y además internacionales. Y además internacionales. Pero, yo dije, esto que está, para adelante, digo, no me puedo creer que esté aquí al lado y no lo vaya a ver. Así que llamábamos, le preguntábamos si podíamos comer allí, y la primera respuesta es, pues mira, no, porque es que, claro, esto es una idea para los que están de visita aquí, son 19 habitaciones. Digo, ya, pero mira, eso me hace de la tarde, vengo con el niño, el marido, es que además, digamos, bueno, venga, voy a llamar al dueño. Oye, y el dueño salió y debió de ver una loca porque iba con una Pamela super, la verdad, la niña. Con chanta, pero con Pamela. Y entonces cogió y dijo, bueno, va, pues, eso la he enredado, el quélico, el quélico. Y Dani se quedó con el niño tomando el afectivo y él me llevó a recorrer todo el cortijo. Claro, se quedó alucinado cuando le decía, ah, y si abres esta puerta, está la piscina. Claro, una loca que viene aquí y se sabe el cortijo mejor que él. Y ya, claro, le pregunté, digo, mire, digo, estoy escribiendo una novela. Dice, ah, sí, también vino a un acepío escribiendo una novela. Dije, que vale, o sea, no. Digo, bueno, yo me lo, digo, esto también, porque me estás enseñando el cortijo sabiendo positivamente que no vas a enseñar a nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue maravilloso, ¿vale? Me enseñó toda la presentación, y sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque, ostras, cuando estás allí, hay muchas cosas que, por muy bueno que sea internet y las fotos, el olor, las flores, los colores, se perciben la sensación de tranquilidad. Fue maravilloso. Entonces, fue como el culmen, ¿no? Para poder dar esas notas a la novela que entregué una semana después y, bueno, pues afortunadamente, pues quede finalista en el premio Titania. y, bueno, ¿no? Gracias por ver el video